Se da la partida de la sexta del programa. Toma la punta, Encanto. En el segundo lugar se ubica Filo. En el tercer puesto, Loca Quintillona. En el cuarto lugar, Phantom Lord. Quinto, marcha Bombardero. Luego, Eisenberg. Más atrás, Al Capone, Tanque. A continuación ha quedado Rafa. Han ingresado de esta manera a los últimos 1.600 metros. Es Encanto el que marcha en la punta. En el segundo lugar, Phantom Lord. En el tercer puesto, cerca a la baranda, marcha Filo. En el cuarto lugar, Loca Quintillona. En el quinto puesto, se ubica Bombardero. En el sexto lugar, Eisenberg. Más atrás, marcha Tanque. Así van ingresando al poste de los últimos 1.200 metros. Es Encanto el que marcha en la punta. Viene disparado con tres cuerpos de ventaja. Segundo, se ubica Phantom Lord. En el tercer puesto, Loca Quintillona. En el cuarto lugar, Filo. En el quinto puesto, Bombardero. En el sexto lugar, Tanque. Luego, Eisenberg. Al Capone. Más atrás, marcha Rafa. Van ingresando así al poste de los últimos 1.900 metros. Encanto es el que marcha en la punta. Encanto llevando tres cuerpos de ventaja. En el segundo lugar, Phantom Lord. En el tercer puesto, Loca Quintillona. En el cuarto lugar, ha quedado Bombardero. En el quinto puesto, por dentro, Filo. Luego, marcha Tanque. Están en la última curva. Es Encanto el que corre en la delantera. Encanto, cuerpo y medio de ventaja. Segundo, Phantom Lord. En el tercer puesto, Loca Quintillona. En el cuarto lugar, muy abierto, Bombardero. Luego, lo hace Filo con Tanque. En los últimos 300, en la punta, marcha Encanto. En el segundo lugar, Phantom Lord. En el tercer puesto, avanzando por el medio, Bombardero. Por fuera, lo hace Loca Quintillona con Filo. Faltan 150. Ha dominado Phantom Lord. Loca Quintillona, cabeza y Bombardero que toma fuerza por el medio. Faltan 120. Loca Quintillona, por fuera, un pescueso de ventaja. Phantom Lord que regresa. Faltan 80. Loca Quintillona, Phantom Lord. Faltan 20. Phantom Lord por el medio con ligera ventaja. Phantom Lord, Tanque, Loca Quintillona. Luego, Eisenberg. Más atrás, Al Capone, Bombardero, Trinity. Encanto Filo. Gana la sexta carrera del programa. El número 9, Phantom Lord. Convicto Salazar. ест fat4. Yes. Mar. Robin.